Tiki주세요 TikTok toki Tiki toki Tiki toki Suena la cue del reloj Un segundo Tiki toki Una hora suena Tok Tiki toki Suena la cue del reloj Un segundo tiki-tok, una hora suena. Ya yo estoy alto de levantarme todos los días. Las siete en la mañana, toda la misma porquería. Mi cuerpo quiere ramo y vacila, pero me toca estudiar y trabajar. Yo cojo el metro, todo el mundo como Sardín apegao. Y un tipo que se sienta a mi lado con un violín debajo el brazo desafinao. Huácala, niño, tú estás burlao. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Le cambié el aceite a la máquina. El tanque ya lo tengo full. Contrate un trodermas, mi chula. Y adivina que tengo una mata en el baúl. Este coro hoy se va a dar más. Mandó una licencia y me la acaban de confirmar. Mi jefe loco, un gilipollas. Yo cogiendo lucha con un sueldo cebolla. Rumba. Oye, ¿cómo es que va, va? Dice, ajá, ajá. Llenaba el vaso. Hasta que rebose. Hoy se va a los dos. Sí, después de las doce. Si nadie me habla, pide a trabajar. Pásame la pipa, pipipa, pide la paz. Pásame la pipa, pipipa, 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 pipipa y de la paz. Pásame la pipa, pipipa, 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 pipipa y de la paz. Yo llego tarde al trabajo y mi jefe con cara de doña y le dije suelta esa presión. Usted tiene complejo de oye más. A mí te me manda. No me jodas, no me lambas. El reloj lo voy a romper y voy a bailar. Hasta que se me rompa un pie. Tiki Tok, Suena la aguja el reloj. Un segundos. Tiki Tok, Una hora suena. No le paro. Hoy me desacato. Le tiré el Meta Fisigo. Este coro va a ser de capo. Le arranqué. La aguja este reloj. Este malo coro. El fuego contos. Un chapuzón se me apetece. Una vibra como Reyes. Este tolete se merece. Con otro de ladies y mucha champán. Un perado en Dubai rompiendo panty con mi clan. San könnenئ. Tiki Tok. Tiki-ti arteries. Tiki Tok, Tiki Tok, Tiki Toks Tiki Tok suena lagú el reloj Un Segundo Tiki Toks, una hora suena Tiki Tok suena lagú el reloj Un segundo tiquita, una hora suena ¡Avivo! Alquimita produciendo Con los reyes del majao Tic Tac